¡Aaah! El poder es contigo Si te digo lo que estoy sintiendo Es tan grande el sentimiento Ya no puedo seguirlo sufriendo Todas muchas noches se busca Y buscando tu cuerpo en el aire Y en el suelo puedo ir contigo La verdad bueno por abrazarme No tengo miedo Que no siempre estaré contigo Para protegerte Para hacerme fuerte Dejate mis manos No te pierdas tu sentada Y me tiraste a vos Y me tiraste a vos Y te pierdas tu sentada Y te pierdas tu sentada Y te pierdas tu sentada ¡Ahhh! 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 Con palabras que me miren, con tus ojos que son esperanza Como esperan que tus brazos llaman, y mentiras llaman que dejan Todas nuestras noches angustias, cantando tu cuerpo llaman Y de los ojos que me he dormido, la verdad no lo puedo, no lo santo en los caminos Que yo siempre estaré contigo para protegerse, tus alas es después que te caqué mis manos Comenzarás tu piel callada y me digas te amo, y te salve a Dios Deja que tus brazos que me escuchen, porque yo hoy en ti he enamorado